Tom Bombadil, el más anciano de los Maiar que habitaban en el continente de Endor y el primero en llegar a Ea. Este poderoso espíritu de tierra era en un principio el jefe del pueblo de Yavanna, pues Yavanna le hizo guardián del bosque salvaje que antaño cubría casi toda la Tierra Media. Pero a lo largo de las edades, su custodia fue tomando derroteros imprevistos. O al menos, esta es una de las teorías con respecto al origen de este misterioso personaje. Pues Tom Bombadil es uno de los seres más enigmáticos de la Tierra Media, al cual conocemos sobre todo por sus apariciones durante El Señor de los Anillos. Mai Govanen, Melonín. Yo soy Julia y en este vídeo voy a contaros la vida de Tom Bombadil, uno de los personajes más enigmáticos de la Tierra Media. Mitad esperanzados, mitad temerosos de un nuevo peligro, Frodo y Sam se quedaron muy quietos. De pronto, luego de una larga tirada de palabras sin sentido, o así parecía, la voz se oyó fuerte y clara. Hola, Ben Alegredol, querida de Ridó. Ligeros son el viento y el alado estornino. Allá abajo, al pie de la colina, brillando al sol. Esperando a la puerta la luz de las estrellas. Está mi hermosa dama, hija de la dama del río. Delgada como vara de sauce, clara como el agua. El viejo Tom Bombadil trayendo lirios de agua, vuelve saltando a casa. ¿Lo oyes como canta? Hola, Ben Alegredol, Derridol, Alegre, oh. Vaya de oro, vaya de oro, alegre, vaya amarilla. Pobre viejo hombre sauce, retira tus raíces. Tom tiene prisa ahora, la noche sucede al día. Tom vuelve de nuevo trayendo lirios de agua. Hola, Ben, Berridol, ¿me oyes como canto? Frodo y Sam parecían como hechizados. El viento echó una última bocanada. Las hojas colgaron de nuevo, silenciosas en las ramas tiesas. La canción estalló otra vez, y luego, de pronto, saltando y bailando a lo largo del sendero, por encima de las cañas, asomó un viejo y estropeado sombrero de copa alta, y larga pluma azul sujeta a la cinta. Un nuevo brinco y un salto y un hombre apareció a la vista, o por lo menos algo semejante a un hombre, demasiado grande y pesado para ser un hobby, y no bastante alto como para pertenecer a la gente grande, aunque hacía bastante ruido, calzado con grandes botas amarillas, tranqueando entre las hierbas y los juncos como una vaca que baja a beber. Tenía una chaqueta azul y larga barba castaña. Los ojos eran azules y brillantes, y la cara roja como una manzana madura. Pero plegada en cientos de arrugas de risa, en las manos, sobre una hoja grande, como en una bandeja, traía un montoncito de lirios de agua blancos. Dentro de la familia de Tolkien, Tom Bombadil era originalmente un muñeco holandés, perteneciente a la infancia de Tolkien. Tolkien escribió después un poema acerca de él, llamado Las aventuras de Tom Bombadil, publicado en la revista Oxford en 1934, mucho antes de que comenzara a escribir El Señor de los Anillos. Cuando Tolkien decidió introducir a Tom en la trilogía, necesitó ser cambiado un poco respecto a él o su poema, excepto por la pluma en su sombrero. Cambió de un pavo real a la de un cisne, debido a que los pavos reales no vivían en la Tierra Media. Se desconocen los orígenes y la naturaleza misma de Tom Bombadil, aunque existen infinitas teorías sobre el mismo. No obstante, se cree que se trata de un maya o incluso de un balar, dado que en cierto momento de la novela, llega a ponerse el anillo único sin que éste produzca efecto alguno sobre él. Elrond se refiere a él como el más viejo de todos los viejos, y menciona que es una criatura extraña que ha tenido muchos nombres. Los elfos le llamaban Iarwain Ben Adar, el más antiguo y el que no tiene padre. Los enanos le llamaban Forn, y los hombres del norte, Oral. De hecho, el propio Tom nos cuenta que estuvo allí antes que el río y los árboles. Recuerda la primera gota de lluvia, y la primera bellota. De su vida, sabemos que a finales de la Tercera Edad, habitaba en el Bosque Viejo, un pequeño bosque ubicado al este de la comarca, y posiblemente llevaba viviendo allí desde el principio de los tiempos, y desde allí presenció muchos de los grandes acontecimientos de la historia de la Tierra Media, pues como mencionamos anteriormente, podemos deducir que llegó incluso antes de que comenzara la Edad de las Lámparas. Allí, en el Bosque Viejo, habitaba en su casa, y se relacionaba con los elfos Noldor, o al menos con el grupo liderado por Gildor, y tenía amistad con el granjero Maggot. Y sabemos, que también tenía un poni en el que nunca montaba, llamado Gordo Terronillo, y se trataba de un animal más grande y robusto que el común de los ponis. Y en cuanto a su carácter, Tom era un ser feliz y despreocupado, que disfrutaba de una vida tranquila paseando por el bosque, y viviendo aventuras con las criaturas y animales que allí habitaban, entre las cuales se encuentra al viejo hombre Sauce. Siempre estaba cantando, bailando y elaborando canciones cuyas letras carecían de sentido alguno, y simplemente vivía contemplando la belleza del mundo. Una de sus primeras aventuras, o al menos la primera de la que tenemos registro, es cuando conoce a Goldberry, o Valla de Oro en español, la cual se acabó convirtiendo en su esposa. Y es que cuando Tom llega al río Tornasauce, dentro del bosque viejo, su barba cuelga sobre el agua, cuando Goldberry, descrita como la hija de la mujer del río, lo atrae. Tras esto, Goldberry regresa a casa de su madre, y Tom se echa una siesta junto al viejo hombre Sauce, que lo atrapa con sus raíces. Entonces Tom, que tenía el poder de doblegar a todas las criaturas del bosque, le dice que se vuelva a dormir, y el Sauce lo suelta. Y más adelante, Tom le pidió a Goldberry que le acompañara a su casa, en lugar de quedarse a vivir para siempre en el río. Goldberry aceptó, y ambos se casaron en la casa de Tom, mientras ella llevaba un collar de lirios y flores azules, vestida de verde y plateado. Y Tom cantaba felizmente. Y en el Señor de los Anillos, se nos cuenta lo mucho que Tom amaba a Goldberry, y lo demostraba con detalles pequeños, como que cada año antes de que empezara el invierno, iba al lugar donde ambos se conocieron, para recoger flores para ella. Unas flores especiales que eran las primeras en abrirse en primavera, y las últimas en morir en invierno, o también que le traía cosas bonitas, cuando las encontraba en sus aventuras. Y fue en una de estas salidas, en septiembre del año 3.018 de la Tercera Edad, cuando se encontró con Frodo y Sam, y les ayudó a rescatar a Merry y a Pippin del viejo Hombre Sauce. Tras conseguir con una canción que el Hombre Sauce soltara a los hobbits, Tom los invita a su casa, donde pasan un par de noches. Normalmente, siempre cantaba o hablaba en forma de versos, lo que le hacía parecer un ser absurdo. Pero dentro del bosque viejo, su poder era absoluto, y no había mal lo bastante poderoso para alcanzarlo. Uno de esos días en su casa, Tom se puso el anillo único, y ante el asombro de todos, no se volvió invisible. Luego se quita el anillo, lo lanza al aire y lo hace desaparecer. Esto alarmó a Frodo, antes de que Tom lo volviera a hacer, y le devuelve el anillo a Frodo con una sonrisa. Más tarde, Frodo se pondría al anillo, pero Tom lo llamaría, revelando que todavía podía ver a Frodo mientras era invisible para los demás. Lo que demuestra que Tom, al igual que otros Maiar y los Nazgul, tenía presencia en el mundo invisible. Y entonces Tom le dice a Frodo que regrese para sentarse con el grupo, diciendo que su mano era más hermosa sin el anillo. Tom Bombadil les aconsejó antes de partir que debían dirigirse al Gran Camino del Este, pero los hobbits acabaron perdidos al desorientarse en la niebla. Tras ser capturados por los tumularios, Frodo cantó la canción que le enseñó Tom Bombadil, y éste acudió en su ayuda. Se enfrenta a los tumularios y libera a los hobbits. Y Tom les proporcionó armas de los tumularios, unas dagas que fueron forjadas por los Dúnedain de Cardolan durante su guerra contra el Rey Brujo, y escogió para Goldberry un broche con una gran piedra azul. Tom les acompañó un trecho del camino y les aconsejó viajar a Bree para descansar en el Pony Pisador, consejo al que los cuatro hobbits hicieron caso. Cuando los ponis de Merry desaparecieron de los establos del Pony Pisador, acabaron reuniéndose con Gordo Terronillo, el Pony de Tom, y se quedan al cuidado de Bombadil, hasta que éste los envió de vuelta a Bree con cebadilla mantecona. Muchos elfos de Rivendell, como Elrond o Erestor, u otros seres de la Tierra Media como Gandalf, quisieron que Tom asistiese al concilio de Elrond, pero no le invitaron, debido a que supusieron que no se desplazaría más allá de sus fronteras. Durante el concilio de Elrond, una opción sugerida fue entregarle el anillo a Tom, pero esta idea fue rechazada, ya que aunque el anillo no tenía poder sobre él, Tom podía no tener el suficiente poder para protegerlo de Sauron, o para destruirlo. Y en cualquier caso, no parecía que fuera a ser un guardián muy atento, y que incluso podría llegar a perderlo. Y sabemos, que al acabar la Guerra del Anillo, Gandalf viajó al Bosque Viejo para visitar a Tom, y tener una larga charla, aunque no se nos dice sobre qué hablaron, o cómo fue su visita. Algo que también nos resulta desconocido sobre la vida de Tom Bombadil, es que ocurre con él, tras la partida de Gandalf a las tierras imperecederas, y el fin de la Tercera Edad. Aunque lo más probable, es que se quedara a vivir en el Bosque Viejo con Goldberry, permanentemente, hasta que llegara al fin del mundo. Espero que este vídeo os haya gustado. No dudéis en darle a like, suscribiros y activar la campanita si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media. Y nos vemos, en el próximo vídeo. Na luego banet, pin.